Si te vas, llévate una llave no sea que Pierda la cabeza y dude en quitar la olla a presión En echar azúcar por... ¡Aquí caí, ahora no hay unir! ¡Sin vida y de plantería! ¡The Queen! Qué rico se siente cuando al verte ya no duele La esperanza no vuelve, los recuerdos se pierden Como se te ve, pero tu amor no me perteneció Y como siempre la he vuelto a cagar Me despierto a las siete pa' volverte a llamar Y aunque no estás aquí, te puedo notar Quiero verte feliz el resto mío Cabe buscarme, no quiero nada de mí Y tú detrás de mí, diciendo que me ha amado De qué me vale tu alma, si alguien te lo robó Mi corazón es peregrado, que los otros te dio De cada hora... Quiero la oportunidad de besarte Lo último que quiero es incomodarte En tus labios deseo refugiarme, acariciarte Regálame sonrisas, hay que iluminen como el sol Y que mis ojos brillen, hay cuando veas tu resplandor Dime si quieres pasar junto a mí Una noche entre los dos, perder todo el control Si quieres te lo escribo con mis dedos en tu piel Si quieres te lo escribo con mis dedos Si tuviera el carisma, si tuviera el valor Si tuviera algo para hacerte reír Llevo tiempo camuflando en mi jeep Llevo tiempo queriendo subirme al tren Llevo tiempo queriendo decirte que Que me gustas mucho Si te vas Llévate una llave, no sea que Pierda la cabeza y dole Yo soy un loco, si Yo soy un loco y quiere Conmigo no te hagas la loca que yo te entiende Yo soy un loco No me darás para volverme loco No digas más que lo poco a poco Si tú te vas con cualquiera Yo no te quiero vivir Mi vecina, mi vecina, mi vecina, mi vecina, pirulay, 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 lai, lai, mi vecina, mi vecina, mi vecina, mi vecina, pirulay, 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 lai, lai. Es un vaivar, la sola viene vacilada. Quisiera transportarme en un DeLorean, regresar contigo solas y así. Me siento como un millón de estrellas en mi corazón. La bacha de fuego me decía no tengas miedo Acércate un poquito verás lo que yo te tengo No quería acercarme porque no tocaba el suelo Su mirada reflejaba todo lo que es la maldad Unas manos frías Y ahora estamos bendecidos Me puse pa' la vuelta y coroné Y yo la corro con lo mío Se me está dando loco ¿Cómo puedo enamorarte? Para tu patria poder tomar la canela Una bella que era interesante que yo te veo Mejor que hemos animado Tú y yo, tú y yo, cómo nos contamos Tú y yo, tú y yo, tú y yo nos conocemos Tú y yo nos conocemos No olvidamos la ropa No la dejamos en la parte de atrás Una noche loca Tus besos amargos me dejaron tragos dulces No tires esa parte porque ya no la uses No cambia el aroma tan puro de tu perfume No sé que conmigo pueden faltar teudos Pero este amor siempre será sincero Me voy a besar y no vamos a parar Para nunca olvidar No subimos a instalar No dejo de pensar en ti Tú fuiste todo para mí No dejo de escribir canciones Todas compuestas Te sigo buscando pero no te encuentro Y encontré sin buscar el final de este cuento Todo el día llorando pero siempre contento Cuando sonreía lloro No solo por lo que tú tienes Yo no soy así No soy así Me gusta tu actitud No eres igual a otras mujeres Sabes mi te... Y eres mi azulito del cielo Tu sonrisa es lo que más quiero yo Y no me canso de decirte que donde tú vayas yo me voy Como encima como un asesor y la chorita loca porque el enamore Little bit of trips and we catching checks Too many gold chains ramp on me neck Little bit of 4k, little bit of sex Yo iba a decir Señorita vida mía Escribiré cartas de amor Hasta llegar a ser viejitos Y rellenar cada reino Como siempre tú me olvidas Siempre adelante Cada piedra del camino ¿Qué voy a hacer si te marcharas? Te marcharas Sin tus manías Ni tu... Regalar un momento Tan solo un instante Para decirte que te quiero Para volver a abrazarte Repetimos Nueva York No sé, no sé, no sé Hago pasta pa' los dos No sé, no sé, no sé Solo dime que estás Adelanto en la actriz Como si fuera el naka Rompiendo el velocímetro No bajo de marcha El tiempo se me va Mas cuando bailo contigo esta bachata No me falta nada Me hace feliz Cuando bailo contigo esta bachata Cuando bailo contigo esta bachata Te veo mirarme y no puedo Cuando vienes y vas y me quedo Baila conmigo Ven y baila conmigo Quiero ver cómo se mueve tu cuerpo Bailala Suéltate conmigo Suéltate a mi lado Esa noche rica Quiero que la... Pido Por mover tu labio A reñar tu piel Sentir el ronto De cicatrices Que tú me dejas Del amor vengo, vengo de ti Sin otra cosa que este venir Con el que me llamas Hay amor Me llamas a abrir Acariciarte en tu cuerpo entero Mi corazón es aventurero Soñar contigo, rotar el cielo Tú eres un moreno Acaricia su cuerpo entero Baby, ven y borra, 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 borra tus huellas Baby, ven y calma, 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 calma Pero yo no me acordaba Que los libros tienen final Baila, chao Bésame Como si el mundo se acabara Dale, bésame No te molestes en mentirme Porque ya lo sé Que para ti soy uno más Siento que tú estás mejor conmigo Sé que no se trata de ningún capricho Estar en una cabaña ¿Qué es lo que hay que hacer Pa' que duerma conmigo en mi cama abrazada? ¿Qué es lo que hay que hacer Pa' sentir tu calor y hacer lo que nos gusta? Se supone Que si me contesta la primera Tal vez quiere de lo que yo quiero Y le conviene Se supone Que si me mira con esos ojos Para hacer de lo que sea Ella se pone Ella se pone Se supone Que si me capé Para hacer lo que me gusta Siempre he sido fuerte He superado cada prueba Ahora sí que siento que ha llegado mi momento Lucho por mis sueños Te quiero Te quiero Desde el primer momento Que tú te plantaste dentro de mi vida Escucha lo que digo Tú nunca me dejes Eso será mi ruina Me cansaría la rutina de siempre Estudiando sin nada Pa' motivarme No me hacen ilusión que llegue el viernes Un día más que aprovecho para cantarte Y jodido pero con sonrisa siempre Porque no está la vida para quejar Tú siempre vas del listo Me rozas hasta el pasar Te deje en visto En visto Nano y en la fucking realidad No lo cojan de maldad Siempre están viviendo fino pero sin capacidad Porque no saben rapiar Dime socio que lo guarde Por más tiempo que pase Tú siempre serás mi bebé Tu mamá hizo de ti Una auténtica obra de arte Pero no estás aquí Pero vives en mí Acostumbrando el corazón A ser de otro Porque sigues aquí Porque yo te quiero Te adoro Eres mi tesoro Baby te añoro Y perdí En el momento en que te dejé ir Sorry baby por lo que yo te hice pasar No sabía lo que hacía No lo tomes personal Tome más porque no podías calmarme Sorry baby si ahora me notas tú estás